Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón, que tengan hoy un hermoso pero hermoso día. Hoy vamos a hacer una velación y sobre todo explicarles que estoy enviando estas velas preparadas que son del puro, ok? Ya que no puedo hacerles el tabaco, yo les preparo el tabaco, el puro, para desesperar a la persona amada. Si esa persona no quiere venir a tus pies, pues lo traeremos con el poder del humo, el poder del tabaco, el poder del puro, para que se desespere y no tenga paz y no tenga tranquilidad donde quiera que se encuentre, con hombre, con mujer, con quien él esté, va a encontrar un desespero terrible. Entonces, estoy preparando ya que me hacen este tipo de label especialmente para mí, porque como segunda opción no puedo trabajarles el tabaco por las circunstancias que antes dichas, mandé a hacer este tipo de label y la oración que viene acá, que es la que ustedes tienen que hacer nueve veces. Cuando nosotros hacemos el tabaco, lo que hacemos es conjurar nueve tabacos, hay de diferentes formas, ¿verdad? Y sabores que puedes utilizar, a mí me gusta mucho el de menta, porque le robo el pensamiento a la persona, se lo atraigo, pero cualquier tipo de tabaco sirve. Eso no hay ningún problema, el tabaco que vayamos a utilizar en la velación que estamos haciendo. Ya estas son tres velas que mando preparadas para la persona y se le pone el aceite de desespero y lágrimas de hombre. Vamos a poner todo el frasquito para desesperar a este infeliz, que no tenga paz y no tenga tranquilidad con quien esté. Vamos a controlar su mente, vamos a controlar sus pensamientos, nuestros aceites personalizados. Este no lo puedo hacer, que me dieron uno diferente. Vamos a poner el que es ese, porque no podemos poner el líquido. Y ponemos nuestros aceites. Cuando tenemos esto, lo vamos a dar nueve veces la vuelta. Vamos a conjurar y consagrar con la visualización lo que vamos a hacer con la vela. Ok, entonces, cuando ya le hemos dado nueve veces la vuelta a nuestra vela, la vamos a encender en nombre de la persona que queremos. Esa puede ser de dos formas. Ponemos la foto aquí encima o ponemos la foto dentro. Pero no me gusta poner la foto aquí adentro, porque como es fuego, eso va a coger mucho humo y les puede dañar el techo de su casa. Y puede provocar quizás un incendio al quebrar el vidrio. Entonces, es prevenir. Entonces, cuando la vamos a aprender, ya tenemos que haber hecho nueve veces esta oración que está aquí, antes de prenderla. Visualizarlo y pedir que ese hombre venga desesperado y humillado a los pies de ustedes, pidiéndoles perdón. Este tipo de velación es cuando la persona de verdad no quiere saber nada de ti y es orgulloso y dice, yo con esa mujer no regreso por nada del mundo. Entonces, ahí es cuando lo vamos a traer y lo vamos a doblegar con el poder de nuestro tabaco. Ok, como les digo, esta vela es especial para cada uno de ustedes porque se va a personalizar. Aquí ya va el tabaco, que ya se lo hice a mi clienta. Aquí va el tabaco y esto se le envía a su casa. Son tres velaciones las que tienes que hacer con el tabaco. Cuando ya no puedo hacerles el puro purito, yo te desespero. Aquí está la solución. Ok, luego ya me están haciendo los tabacos preparados que viene con su bolsita y la oración que ya para el próximo mes ya la tengo lista para que ustedes tengan el poder en sus manos del puro. Ok, así que si usted desea una velación de estas, pues déjemelo saber. A ver, dice, doña Ana, yo quiero las tres velas del puro. Me va a decir del puro porque también tengo del tabaco. Ahora, mis amores hermosos y preciosos, les había dicho que para el otro mes ya me llegó, está hecha preparada solamente para la persona que se la voy a regalar. Vamos a ver si puedo ponerla aquí para la persona que se la voy a regalar. Ok, aquí está. Vamos a ponerla así. La herradura, miren qué belleza, me la hicieron solamente para regalársela a la persona y agradecerle a cada uno de ustedes que se tomó los años enteros visualizándome. Ok, no por haber mandado a hacer trabajos ni nada, sino por seguirme en mi canal durante tantísimo, tantísimo tiempo. Miren qué belleza, miren. Es la mano contra el mal de ojo, la herradura, pero ya si ustedes la quieren comprar para los negocios o las casas, pues ya también me la pueden hacer especialmente para ustedes, personalizada. Ok, tiene el dinero, porque yo siempre, este es mi sello, dinero llama dinero. Siempre se los he dicho desde que comencé, ese es mi lema, dinero llama dinero. Tenemos a San Miguel Arcángel para que los proteja de envidias, de trabajos espirituales, de brujería, todo aquello que les hace daño. Miren qué cosa más preciosa, la que les voy a regalar. Lamentablemente, esto solamente se lo puedo dar a la persona que viva en Estados Unidos. No se las puedo mandar a personas que vivan en México, en España, porque quisiera mandarle una a mi farina preciosa, pero no, mucho menos esto, que es tan, pero tan delicado, pero tan delicado, que me la pueden quebrar. Y eso es carísimo, el material de eso es muy caro, la preparación es bastante cara, pero yo se las voy a dar con todo mi amor. Si usted tiene una idea, por ejemplo, ahorita no tengo la idea, cómo es que voy a hacerla con todos ustedes. No sé si es por un número, no sé si será por un nombre, por un número de teléfono, no sé. Si ustedes quieren, me dan ideas durante todos estos 15 días, me van dando ideas y me dicen, Doña Ana, tú lo puedes hacer así o así o así. Y entonces, pues yo, encantada, le hago como ustedes me dan la idea, porque ahorita estoy bastante bloqueadita, como tengo tanto, tanto, tanto trabajo. Entonces, estoy con lo que es el año nuevo, recuerden, todavía falta poquitos días y ya gracias a todos que me han enviado muchos para hacer el rompe todo. Entonces, estoy dedicada al rompe todo, ¿verdad? Para que ustedes no se queden con ninguna energía mala. Un saludo a mi Aguilda, preciosa, la amo con todo mi corazón, muy agradecida que durante años usted ha estado conmigo y que gracias a la Virgen de Loreto y a su esfuerzo, usted tiene su hogar. Y ahora vamos a pedir que siempre entre dinero a tu casa, siempre fluya el trabajo, que nunca nos deje de llegar dinerito a nuestra casa, porque ya tenemos una deuda que es tu casa y es para que pague la casita, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, yo te agradezco un abrazo enorme a Aguilda, este, enorme, enorme y muy agradecida por los años que usted me ha seguido. Y este, como les digo, a todos ustedes que se han dedicado a estar conmigo durante mucho tiempo, pues esa es la herradura de la suerte, ya preparada por la señora Ana, ya preparada por las manos benditas que me trabajaron esa herradura y limpia especialmente para usted. Para la persona que se la voy a dar con todo mi corazón por agradecimiento que yo estoy en un lugar muy especial en YouTube por ustedes, por cada uno de ustedes que se ponen a ver mis videos. Yo no gano por visualización como otras personas, las pongo ahí para, para con anuncio, no para ganar porque lo que dan es una miseria, no, no hago por visualización, sino para que ustedes vean lo que yo trabajo en YouTube y con todo el esfuerzo de nosotros montamos los videos para que ustedes disfruten los tipos de trabajo que yo hago, ¿verdad? Y este, siempre estaré muy, pero muy agradecida con cada uno de ustedes porque durante todo este año y tres, cuatro años que ya llevo, siempre he pasado bastante ocupadita y yo estoy muy, pero muy agradecida y esa es la forma en que yo les retribuyo a lo que ustedes me dan. Bueno, entonces, ojalá que todos tengan la suerte de conseguir ya sea un número porque creo que va a ser un número como lo vamos a hacer y este, que sea usted el ganador o la ganadora de el premio. Bueno, espero que sea así para que ustedes disfruten de ese, ese súper, súper, súper lindo herradura de la suerte. Ok, entonces volvemos al camino de la vela del puro, no la vela del tabaco, la vela del puro, 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 puro. Aquí ustedes pensarán que soy yo la que lo estoy fumando porque ya está preparada y ritualizada para usted, para ese desgraciado que se pone los moños y dice, no regreso porque no regreso, entonces la prendemos y la prendemos, le hacemos así al frasquito como le hacemos al tabaco porque el tabaco le hacemos así y le empezamos a dar y hablar y a hacerle el mandato de lo que queremos. Pero ya ustedes ven que pues ya no puedo hacerlo y entonces opté por hacer esta vela para todas las personas que quieran comprar y estén en ese, en este, en ese momento que ustedes quieren hacer algo, pero como ya pasó Navidad y todos quedamos peladitos, ¿verdad? De los regalos y todos los gastos, pues va a decir, no, doña Ana, no tengo dinero para mandar a hacer un trabajo de desespero. Pero le doy la opción de poder prenderle una vela al desgraciado para desesperarlo. Entonces ahora les voy a preparar una vela para el año nuevo que la pueden comprar desde el primero, la pueden mandar desde ahora a pedir y hasta todo el mes de enero, ¿ok? Que es el primer mes del año y que la van a encender, ya van bien preparada y la van a encender durante todo el año porque va a ir de primero enero, primero de febrero, primero marzo, todos los primeros usted tiene que encender esa vela preparada para que nunca, nunca te falte el dinero. Pero esa va a ir con dinero, va a ir preparada con su nombre y también me la pueden pedir como el año nuevo que les voy a hacer un video de la vela del año nuevo. Así que con esto me despido de ustedes, tengo muchos proyectos para el próximo año porque Dios me ha dado la, la, ¿cómo se llama? La virtud de la salud que por poquito, por poquito no estoy con ustedes y me dio la bendición de estar mucho más tiempo, si él desea, con nosotros y todos mis muertos. Y sobre todo mi San Simón que me acompaña aquí en mi altar y les pedí mucho al niño doctor, a San Simón, a el Cristo de la salud, todos estuvieron presentes en mi recuperación. Entonces, qué más retribuirles a ustedes que siempre estuvieron pendientes de mí de esta manera. Entonces, ya saben, voy a hacer el video del año nuevo que se los voy a hacer ahorita mismo, la velación para que ustedes la vean cómo es. Esta va a ir envuelta y este, solamente le falta que ustedes pongan aquí la foto o nombre y apellido del desgraciado o la desgraciada si es el caso tuyo. Así que, por el momento les digo, no estoy mandando prevideos ni videos de los trabajos que estoy haciendo porque estoy así, bastante ocupada y no estoy con, limpiando el teléfono y sacando video, editándolo ni nada de eso porque estoy bastante saturada con trabajo. Así, para que ustedes sepan y si confían en mí, pues yo se los voy a agradecer muchísimo. Así que, nos vemos en el siguiente video que va a ser la vela del 2023. Los amo con todo mi corazón y ya saben, pendientes y mándenme ahí en los comentarios o me mandan por WhatsApp. Doña Ana, mira, puede hacerlo así, 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 este, la rifa o el premio, ¿verdad? Entonces, yo se los voy a agradecer porque ahorita no tengo mucha mente cómo es que voy a preparar el regalito para ustedes. Que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo, próximo video.